Vamos a comenzar, pues antes que nada muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es para nosotros un honor principalmente cumplir cinco años. El motivo de nuestra reunión hoy es que ya estamos celebrando cinco años desde que este proyecto se inició y conforme vayan las chicas presentándose en sus diferentes cuadros, yo les voy a ir narrando porque no solo somos un grupo de danza común, sino tenemos una historia atrás y esa historia es un pueblo muy legendario como lo es Santa María Bucatitlán, que es uno de los doce pueblos más antiguos de Cuernavaca, que tiene toda una historia y que desafortunadamente estábamos en riesgo de quedar dentro de la urbanidad como lo ha sido Acapacigo, como lo ha sido La Tenango, como lo han sido otros pueblos que han quedado dentro de la urbe. Nosotros estábamos en riesgo todavía, no hemos llegado a esos extremos, pero si llegaba el momento por la población, pues estamos en la comunidad unida para seguir preservando estas tradiciones, estas costumbres, que bueno, prácticamente nosotros transmitimos el folclor, pero también hacemos rescate de historia, también hacemos rescate de algunas danzas que se están perdiendo también y sobre todo preservamos también lo que son las tradiciones de la comunidad, como en algunas cuestiones religiosas y algunas incluso prehispánicas. Así que pues bueno, muchísimas gracias, este grupo ha sido formado a base de mucho esfuerzo, de una invitación que se hizo extensa a la comunidad, nosotros somos personas que la mayoría de las veces siempre habíamos soñado con pertenecer a un grupo o tener ese acercamiento a la cultura y al arte y no teníamos acceso, entonces, sin embargo, pues no, no fue un inconveniente. Así que pues bueno, nuestro grupo tiene como nombre Odin y Toteani, que en agua significa movimiento danzante. Y bueno, les voy a ir hablando un poco de la historia de cómo surgió este proyecto. Y bueno, vamos a empezar con Morelos Prehispánico. Un fuerte aplauso para todos. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.